... Cuando vamos a crear una imagen, yo me cuento una cosa con los planos, y es que los planos visivos, ¿cierto? Entonces, un plano general, que a medida que va cerrando se va convirtiendo en narrativo o en expresivo, y nos vamos a dar cuenta, entonces tenemos plano general, a que él esté llorando en este plano, ¿cierto? Donde yo no sé si se está sacando un moco o está llorando, a quien le esté llorando en este plano, para no vestir, ¿listo? Se ve mejor, se ve más bonito. Ahora, y de arriba abajo, o de abajo arriba se llama til, ¿listo? ¿Para qué los utilices? ¿Listo? ¿Listo? No, el árbol, el árbol es lo que está enfocado. El árbol, porque es lo que está enfocado, es con el enfoque, yo también. Este es el de... Para mí medio es ahí, es un poquito más ajustado. Mira, no me dio más o menos por ahí. Ahí, por ejemplo, ya se le movió, ya le mochó las patas. Ay, chepa. Tengo un poquito de foco, pero bueno. ¿De dónde a dónde va? ¿De dónde a dónde va? ¿De dónde? No, yo calentero con todo el fondo. ¿Qué yo qué hago con ella? Yo a ella la tengo sobre una de las líneas. Los dejamos en el municipio de Rigorina, con estas imágenes. Sigan aparentados de Ciudad de la Música. Muy bien. Vamos con cabezote. Deja la música. ¿Qué es la religiosa? Sí, ¿qué más? ¿Qué le gusta la religiosa? Creo que acá. Este es el área de VTR, UVTR. ¿Listo? ¿Cómo me llama el área? El operador de este puesto, VTR, se encarga de rodar. ¿Rodar qué? Rodar notas, rodar cabezotes, rodar videos, pero también de grabar. Está una narración, una novela, pero solo vocales. Eso es podcast. ¿Cuántas áreas llevamos? Tres. La iluminación, el iris, me permite balancear en una cámara. Me permite darle color rojo, quitarle rojo. ¿Cómo se llama la Haya? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la pantalla verde que se utiliza para ponerle fotos? Ah, mira ya. Sí. PC. Todo lo que hay que hacer con video entra acá. Listo. Entonces, ahora es como ponchamos en previo la cámara 2. En previo. ¿En previo? ¿En previo? Eh... No, solo en previo. Más sobre que acá. Sí, húndale. Por la facilidad. ¿Qué puede dedicar? No, por qué. O no tener el espacio. La facilidad para quitarle el... No, no. Eso es para ponerle unos fondos. ¿Por qué el verde? No, no, no. No, no, el de rinde. Sí, pues la del rano. Listo, el verde. Entonces, razones muy importantes. Programa. Por... Eso se llama por transición. Listo. Por transición, pasamos... Esa cámara ya pasó a program. Entonces, los televidentes verían eso en ese momento. ¿Qué es eso? No, muy bien. Eso es el enero de caracteres. Miren. Es una adición a un programa. Listo. Algo adicional a un programa. Entonces, es un software que... Le permite hacer esas graficaciones. Entonces, lo corre en ese punto. Así. Incluso, yo tengo entendido que... Al principio, analógicamente, se... Como es RGB, era muy fácil anular el... La parte verde. Una cantidad de una serie. De telos grabados. De telos grabados. De tiempo. Y poder coger un clip de video. Y cambiarlo en el tiempo. Por eso se llama edición no lineal. Todo lo que yo he seleccionado. Lo voy a arrastrar de acá para acá. De acá para acá. Y lo que yo he instalado. Y en algún momento. Yo tomar una decisión. Dependiendo qué tipo de narración. Qué tipo de visual está montando. En casi todos los programas de edición. Para que lo reconozcan. Acá almacenamos el material. Acá tenemos la previsualización. Y lo auditivo. Por eso se llama audiovisual. Y aquí vamos a mover las ganancias al umbral acero. Aquí. Este de pronto porque no nos deja ver un poquito el sol. Se ve. Pero usted simplemente marca y se baja. Y ya está saliendo. Si se le pasa una rayita a voz no importa. No le está saturando. Lo importante es que no se le quede pega el búmero. Y a los micrófonos no se le golpean. ¿Por qué? Porque los micrófonos tienen una membrana sí misma. Esto es que no necesitamos que se escuche muy duro. Para saber qué está saliendo. Si nosotros abrimos mucho. Trabajamos con mucho nivel. Para eso es que ustedes tienen como una cosa que... Bueno, yo propongo un intercambio. Un intercambio no. Una unión generacional. Porque si es un intercambio. El joven salve. El que viejo salve. Sí. Sería una unión. Esta es una de las partes de Liborina que representa esto. Y que ayuda a los jóvenes a que puedan tener... ¿Puedo participar del video? Ah, bueno, entonces, por ejemplo, desde el municipio de Uramita, el municipio de Peque... Esto está muy chévere. Esta idea está muy interesante. Viene una chica acá, a Liborina, que ya es el perro que nos está presentando. ¿Puede que no lo robes? ¿Listo, señores? ¿Será que el secretarismo puede entonces hacer una síntesis de la acta...? Ay, no, joder. Escucho todo. Juan, pero sí, ¿qué es el tromón? Por favor, no, 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 no. Eso es lo que puede hacer. Incluso, perdón. Sí. Incluso, ahí, pues, es como... Que pueda hablar desde lo que está haciendo la juventud después en Liborina y pueda haber...